Es realmente refrescante ver la cantidad de mujeres y el interés de las mujeres en el desarrollo de las tecnologías. Yo en este momento estoy desarrollando una nariz electrónica para la detección de defectos en el café. Yo tengo un módulo químico que consistiría como si fueran mis fosas nasales. Pongo mi muestra, se concentran mis compuestos volátiles, hago que pasen a mi arreglo de sensores. Entonces, saco, extraigo unas características del pulso dorante, o sea, es cómo están respondiendo mis sensores. Saco cuál es su punto en estado estacionario, cuál es su punto mínimo, la integral que hay desde que pasa desde su punto del 5% al 90%. Bueno, yo estoy a cargo de un grupo de compañeros de diferentes áreas. El objetivo es hacer un monitoreo que permita identificar los cultivos y su relación de pérdida de ganancia con cobertura forestal anualmente. Estos desarrollos son por medio de imágenes satelitales, gratuitas, son imágenes de la NASA que permiten obtener los resultados por medio de procesamientos especializados. Bueno, yo estoy trabajando en investigación en labranza de suelos y en modelado de cultivos. Eso implica aplicar tecnologías de imágenes y de software de manejo de datos para sacar modelos que expliquen cómo se comporta el suelo ante las alteraciones que le provoca la preparación con maquinaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!